Las mejores ilusiones ópticas en Minecraft Pareciera una casa muy normal y muy corriente, ¿verdad? Pero en realidad es una casa que está de cabeza, de costado What the fuck? A ver, acá hay algo extraño Y es que resulta que esta casa no está desconstruida de esta manera Simplemente es una ilusión óptica Depende de donde la estemos mirando Y es que la construcción real es esta Acá podemos ver una silla de frente, no tiene nada de raro Pero si caminamos hacia la derecha Podemos darnos cuenta que nos engaña la perspectiva Y es que no sabemos de qué lado está orientada la silla ¿Más rara tu silla? Esta estructura pareciera gigante, ¿verdad? Pero si nos acercamos podemos darnos cuenta Que este bloque no está unido con el resto de la estructura Si miramos fijamente el punto Nuestro cerebro nos está engañando Y pareciera que los cuadrados están deformes Pero en realidad son todos rectos What the fuck? ¿Qué cosa más extraña? Suscríbanse ahí